¡Qué putada! ¿Qué significa esto? ¿Es una palabrota? ¿Es vulgar? ¿Cuándo lo puedo utilizar? ¡Buenas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a aprender gramática, vocabulario. Te voy a dar consejos para mejorar tu español y esta temporada, este mes, estamos haciendo una excepción porque estamos grabando episodios más cortitos, más ligeros, porque son de cinco minutitos más o menos, para que podáis escucharme en vuestras vacaciones. Sé que tenemos menos tiempo, así que he decidido que vosotros me preguntéis cositas y yo os las responda por aquí. Y os aviso de que este episodio va a ser, ¿cómo decir? Un poquito rebelde. Vamos a aprender palabras rebeldes, pero que seguro que os molan. Así que vamos con la primera, que es la de putada. Para mí, cuando alguien me pregunta, oye Sara, ¿qué es una putada? Yo digo que es una mezcla entre qué pena y qué mal. Es una mezcla, ¿no? Entonces imaginaos que, no sé, tenéis una boda y tenéis la boda en España, pero en el último momento os cancelan el vuelo y no podéis estar en la boda de vuestra amiga. No podéis viajar a España. Entonces tú puedes decir, joe, qué putada. Es mala suerte, al mismo tiempo, ¿no? Mala suerte y qué mal. Entonces, qué putada. Has perdido el tren. Qué putada. Es algo que no te viene bien. Básicamente es como no me viene bien, pero al mismo tiempo me da pena, me entristece. Así que es una mezcla entre todo. Yo intento buscar una palabra alternativa, pero es que de verdad que no encuentro una que me pueda, no sé, que me pueda exactamente decir, o sea, que pueda decir exactamente lo que esta dice, esta expresión. No, no me convence. Después, otra de las palabras así un poquito rebeldes, que sé que os gustan este tipo de palabras, pero que así como de primeras no parece rebeldes, es ajo y agua. ¿Qué significa esta expresión? Porque algunos estudiantes me dicen, pero esto qué es, ajo y agua, pero por qué. Ajo y agua básicamente es asume las consecuencias y te fastidias. Lo siento, es lo que hay, te toca esto. Has tomado una mala decisión, pues ahora tienes que asumir las consecuencias. Se siente. Has esperado hasta el último minuto para salir de casa y ahora has perdido el autobús. Ajo y agua. Es como, ah, lo siento, es tu problema. Entonces, buscando un poquito de información sobre esta palabra, me ha parecido súper interesante porque realmente viene de algo un poco más grosero. O sea, ajo y agua viene de a joderse y aguantarse. Es decir, si no te gusta lo que hay, te aguantas y punto. O sea, viene de esa locución. Es como, no hay otra. Básicamente es eso, a joderse y aguantarse. Entonces, ajo y agua es la manera en la que decimos realmente esto. Es como, ah, lo sentimos, ¿no? Se siente un poco, ¿no? Es como, ah, se siente. Es como, lo siento. No hay otra opción. Se puede decir, ah, se siente o también podemos decir ajo y agua. Ahora una pregunta relacionada con preposiciones. Alguien me preguntaba que qué preposición utilizar con en contra. Estar en contra algo, estar en contra alguien. Decimos estar en contra de algo o estar en contra de alguien. Es como no apoyar lo que esa persona hace o dice. Estoy en contra de todas las leyes, yo qué sé, que tengan que ver con matar animales. Yo qué sé. Un ejemplo. Una chica me preguntaba, ¿ser orgullosa o estar orgullosa? Bueno, pues la verdad es que las dos son posibles, lo que pasa que cada una significa algo totalmente distinto. Una persona que es orgullosa es aquella que tiene una confianza excesiva en ella misma y todo lo que hace o todo lo que piensa o dice, ¿no? Piensa que es perfecto. O sea, ella cree que es perfecto. Y entonces no da su brazo a torcer. Es decir, no cede. Entonces, cuando tú tienes una discusión con una persona que es orgullosa, le cuesta muchísimo, muchísimo decir perdón, ¿no? Entonces es una persona orgullosa. Podríamos definirla más o menos así. Estar orgullosa de algo, ¿no? Es cuando has hecho algo súper bien que pues te llena de satisfacción. Cuando consigues algo, por ejemplo, después de mucho trabajo, ¿no? No sé, te sacas el DLC1, por ejemplo, pues yo estoy muy orgullosa de ti. Y por supuesto, tú deberías también estar muy orgulloso de ti mismo. ¿Meterme al día es correcto? No, no es correcto. ¿Meter al día a alguien? No, esto no decimos en español. Decimos actualizarme. Tienes que actualizarme o tienes que ponerme al día. Así que decimos actualízame o también decimos ponme al día. Y con esto finalizamos las preguntas de este episodio. Muchísimas gracias por escucharlo. Por supuesto, estás más que invitado o invitada a venir a mi grupo de Telegram que es totalmente gratis. Os dejo el enlace en la descripción de este episodio en el que comparto con vosotras toda la información importante, os actualizo, os mantengo al día y así podéis saber todo lo que ocurre en Handy Spanish. Y además tenéis un test, un quiz cada día totalmente gratis para practicar vuestro español. Os dejo por aquí el enlace de la descripción para que podamos seguir en contacto por esa vía. Y nada, muchísimas gracias de nuevo. Hasta la próxima semana y a disfrutar del veranito. ¡Gracias!